Este fue el orificio que abrieron los amigos de lo ajeno para ingresar a Coldeportes Arauca en sus nuevas oficinas, ubicado en el barrio Guarataros. No es la primera vez que mediante esta modalidad los ladrones ingresan a viviendas y entidades como colegios y establecimientos comerciales. Con gran tristeza vemos que este sábado al llegar uno de los funcionarios encuentra que los dueños de lo ajeno hurtaron algunos elementos que son importantes y esenciales para la administración. ¿Qué se llevaron? Bueno, se llevaron unos cronómetros que son importantes para lo que se iban a hacer las actividades de atletismo, hurtaron un portátil, unos elementos que nos habían donado Coldeportes Nacional. De igual forma se llevaron una cámara fotográfica manual y otras cosas que estamos revisando que son pequeñas pero son valiosas para el instituto. Las autoridades están tras la pista de los responsables del robo, mientras que para la dirección del ente es lamentable que se vea afectada la institución que sirve del desarrollo físico a los jóvenes de la ciudad. Las oficinas estaban pues como a disposición de ellos y la verdad pues para las cosas que hay dentro del instituto que son los computadores de mesa, otros elementos no, creemos que de pronto estas personas entraron en busca de dinero. Los robos se han incrementado, pero ni las recién construidas moles de cemento han servido para poner talanqueras a estos vándalos que se han especializado en este tipo de hurtos. Este video colgado en las redes sociales por una reconocida firma comercial de la ciudad deja ver cuando estas dos mujeres ingresan al establecimiento comercial. La que llega con el coche entretiene a la vendedora, mientras la cómplice hace que mira pantalones. Cuando se presenta un descuido, esta agarra un pantalón y lo mete al bolso. Las autoridades están tras la pista de las mujeres debido a que no es el primer robo que se realiza en la ciudad y donde involucran a un menor de edad.